Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a tu canal Magister Comunica, seguimos informándote en tiempo real. Apóyanos, suscribiéndote al canal, dale me gusta, comparte, hagamos esta noticia viral. Atención, último minuto, quédate hasta el final del video. Cancilleres del TIAR se reunirán en Nueva York para invocar el Pacto de Defensa por Crisis en Venezuela. Los ministros de Exteriores de los Países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR se reunirán el lunes en Nueva York para invocar el Pacto de Defensa por la Crisis en Venezuela, así lo informó este miércoles el embajador de Colombia en Estados Unidos. En el día de ayer, en una reunión aquí en Washington de los embajadores que están en el proceso del TIAR, se tomó la decisión de que el lunes hay una reunión en Nueva York a nivel ministerial, dijo el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. El objetivo de la reunión es la decisión de invocar y a partir de ahí poder tomar decisiones respectivas frente a sanciones, pero el diplomático precisó de que de ninguna manera quiere decir que se aprueba el uso de acciones militares. La semana pasada los cancilleres fueron convocados tras una votación en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en la que 12 de los 19 países que componen el pacto votaron a favor de activar el órgano de consulta del grupo. Según el tratado, en el órgano de consulta las decisiones necesitan dos tercios de los votos de los estados participantes para ser adoptadas. El embajador informó además que en su discurso ante la Asamblea de la ONU, el presidente de Colombia, Iván Duque, va a presentar evidencia sobre el respaldo activo de Venezuela a los grupos terroristas colombianos en su territorio. Duque va además a pedir la activación de la resolución 1373 que insta a los estados prevenir y reprimir la financiación de actos terroristas y obtenerse de apoyar a entidades que participen en esas acciones. Colombia acusa al régimen de Nicolás Maduro de dar albergue en Venezuela a grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que son lideradas por Iván Márquez. En agosto, Duque ya había anunciado que denunciaría al gobierno de Nicolás Maduro ante la Asamblea General de la ONU por supuestamente patrocinar y proteger a terroristas colombianos en Venezuela. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, dale me gusta, comparte, ayúdanos a difundir esta noticia en los grupos de Facebook. Esto es Magister Comunica, gracias por la sintonía total. Nos vemos en el próximo video, se les quiere. Cuídense mucho.